Queridos amigos, queridos compatriotas, queridos soldados, el momento ha llegado, tranquilidad, felicidad, porque aquí tenéis a una de las mujeres más queridas en España y que más os quiere, os va a cantar Soldados del Amor y es Marta Sánchez. Y a mi ritmo, el ritmo del amor, tú y yo, los dos. Cosas pasan en este juego, una partida perdida, caminamos dentro del fuego, otra ganada, no sé cuánto tiempo pasaré sin ti, sin el poder que me das a mí, entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo tambor. Soldados sin batalla, soldados sin batalla, los dos. Manteniendo guardia, manteniendo guardia, tú y yo. Soldados sin batalla, protegiéndonos, protegiéndonos, los dos. Soldados del Amor, soldados del Amor. Miras lejos y luego piensas sobre las cosas que tienes, Cuerdas flojas, eso es la vida, nos pasa siempre. No debemos tratar de explicar, lo que se va nunca volverá. Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo tambor. Tú y yo, soldados sin batalla, soldados sin batalla, los dos. Manteniendo guardia, manteniendo guardia, tú y yo. Protegiéndonos, protegiéndonos, los dos. Soldados del Amor, soldados. Yo más fuerte, tú más fuerte, 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 todos juntos. Yo más fuerte, yo más fuerte, tú más fuerte, fuerte, todo el mundo. Unete a mi ritmo, el ritmo del Amor, del Amor. Unete a mi ritmo, el ritmo del Amor, del Amor. Soldados, somos soldados del Amor. Soldados sin batalla, soldados sin batalla, los dos. Manteniendo guardia, manteniendo guardia, tú y yo. Protegiéndonos, protegiéndonos, los dos. Soldados del Amor, soldados sin batalla, los dos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Marta. ¡Qué alegría! Muchas gracias, qué recuerdo, qué recuerdo. Aquella Navidad desde 1990. Qué buena actuación, muchas gracias. Ay, qué placer. Lo hemos hecho especialmente para Yo estuve allí. Bien, bien. Con Dani Panulo. Pues muchas gracias, esto ha sido todo. Cansado, despide. Hemos echado un ratillo muy agradable con Marta, Raúl, con todo el mundo. Y os esperamos ver la semana próxima, si queréis. Que estéis felices. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.